El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor Quien lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un compañero Y quien lucha contra un compañero es un enemigo ni un traidor Enemies, enemies, estoy rodeado de enemies, enemies Enemies, enemies, estoy rodeado de enemies, enemies Desde peladito, muy desobediente, ambicioso a la plata, la calle y la gente Madera de líder siempre, donde camino soy un referente Recursos bajos pero buenamente, tanto que arranque a las grandes entre Yo no me afano, disfruto del viaje porque mejor sale cuando uno lo siente Malos días vinieron a mi vida, allí es cuando se ve a los panas Nadie sabe con lo que uno lidia, Dios envía ángeles pa' que cuiden mis espaldas Sentí que me ahoga pa' en un mar de decepción Bloqueando la muerte, atrayendo la muerte por tomar una mala decisión Mi condición no me da pa' loco, si no fuese quien soy les exploto el coco Ahora me la paso encerrado en mi cuarto, en otros niveles haciéndome el tonto Enemies, enemies, ustedes no van a poder conmigo Enemies, enemies, recuerda que el ojo siempre disfraza de amigo Enemies, 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 enemies Enemies siempre buscando que trinquen las patas en un mundo fango Pienso que su ego lo estoy maltratando porque con Menin el juego voy ganando Ya saben en la que ando sentado en la cama escribiendo y fumando La que me bebo ya me está llevando porque con ustedes yo me estoy pasando El tiempo no para y me decidí, fregué por lo mío y todo lo perdí Confié demasiado y a partir de aquí aprendí que nadie más iba a apoyar que a mí Nadie más traiciona que un pana, se viran por los culitos y por la lana Todos están pendientes y quieren solo fama Drinkan bichos todos los fines de semana en cambio Yo con mi flow los apago, no comparen su conchita con mi estadio Tu jevita me vi y se mordió los labios, no fue al sendarín y yo sé cómo lo hago Antes de que esto pasara, muchos difamaron, tiraron la mala Pero no esperaban lo que les tocaba el piquete que por todo el flow mal ala Jajaja Auscadena MMP Many, many, many pack Magia negra Enemies, enemies Estoy rodeado de enemies, enemies Enemies, enemies Estoy rodeado de N.M.I.T.M.I. Esta es la mafia Mafia negra la produce Mafia Ellos niños no intenten esto en casa